¿En serio crees que me importa eso que dicen de ti? Pero como corazón, ¿quién te puede derribar? Si eres todo para mí, ¿acaso vas a rendirte? Por lo que hablen los demás Que se enteren de una vez, yo jamás renunciaré Al amor que tú me das, si acaso voy a amarte más Cuanto más te desprecen, más Cuanto más te condenen, más Si se cruzan delante, seré tu amante Y si nunca te aceptan más Si además te sentencian más No me importa mi suerte, yo he de quererte más ¿Acaso tú te arrepientes por lo que pueda pasar? Si es conmigo y para mí, con quien tú quieres vivir ¿Qué te importan los demás? ¿En serio crees que me afecta? ¿Que me insistan? Déjala Si lo piensas, corazón No hay en el mundo razón para dejarte de amar Si acaso para amarte más Cuanto más, cuanto más te desprecen, más Cuanto más te condenen, más Si se cruzan delante, seré tu amante, más Y si nunca te aceptan, más Si además te sentencian, más No me importa mi suerte, yo he de quererte, más Cuanto más, cuanto más Cuanto más te desprecen, más Cuanto más te condenen, más Si se cruzan delante, seré tu amante, más Y si nunca te aceptan, más Si además te sentencian, más No me importa mi suerte, yo he de quererte, más Cuanto más te desprecen, más Cuanto más te condenen, más Cuanto más te desprecen, más